Hay quien la debe venir, hay quien la espera, hay quien se juega al porvenir Se quedan como inertes, leyendo que está bien, confiarse de la suerte Yo creo en el valor de atreverse a vivir, de no decirle no, a ir quemando ruedas Lo bueno de sentir, si hacerlo hasta que pueda Y cuando al despertar te quiero poseer, loca forma de amar Me dices que me quieres, yo vuelvo a creer, me gusta como eres No fue casualidad, teníamos que ser No creo en el azar, los corazones fuertes se tienen que encontrar No me hables de la suerte Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Se puestas al amor, se esconde y nadie lo sabe Porque el alma de los hombres es como el del ave Yo no quiero suerte, amor Me rozas con un pie y miras el reloj No hay nada que temer, mi muro se derrumba Calientas como el sol, el sol que nos alumbra Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Y va que quiero yo la suerte si te tengo a ti Si va al despertar y ver que puedo ser Es una meta absurda que no te llena y que Te pide siempre más, ninguna luz alumbra Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Porque quiero yo la suerte si te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti